Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Declara Peña Nieto luto nacional por sismo de 8-2. El presidente de México, se comprometió con los mexicanos, a ayudar a las zonas afectadas por el sismo de 8-2. Peña Nieto, hizo un recorrido por las zonas más afectadas en México. A su paso, el mandatario federal recibió súplicas de la ciudadanía que perdió sus casas e incluso a sus familiares. El presidente de la república se comprometió a que la ayuda llegará de inmediato, mientras recorría los escombros de una parte lateral de la presidencia municipal derrumbada. Informó que hasta ahora al menos dos unidades médicas del gobierno federal arribaron al municipio y se esperan más. Afirmó que en breve llegará el agua potable para los afectados. En estos momentos, el presidente se desplazará a Chiapas, entidad que también se vio severamente afectada por el sismo. Pero afirmó que la ayuda llegará para las personas afectadas, pues el desastre para Oaxaca y Chiapas fue crucial, por lo cual las personas de dicho lugar necesitan que el gobierno de México tome cartas en el asunto y ayude a los menos favorecidos. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!